Nuevamente los recibimos con mucha alegría porque nos ayudan muchísimo en la tarea que estamos realizando. Los socios activos del club trabajan permanentemente para posibilitar una entrada más para poder que salga a la comunidad. Para ayudar a la comunidad. Todo lo recaudado justamente va para distintos lugares, han trabajado en escuelas también. Sí, sí, trabajamos en escuelas, seguimos ahora, nos han pedido porque estamos haciendo una plantación de árboles y bueno, nos han pedido para que colaboremos con los, donde van los plantines, esas macetas especiales. Bueno, sacamos las cuentas, sale carísimo comprarlas, pero bueno, algo vamos a comprar para ayudar. Porque así como yo nos ayudan a nosotros a llevar los árboles, no, porque en este momento ambiente y medio que dice, viste, porque estamos todos con el ambiente, todo que nos rodea, con todas estas inclemencias que se van cruzando y ahí tenemos los problemas. Viste, que podemos ayudar, si se acercan a nosotros y bueno, y donde podemos ayudar, ayudamos. Recordemos que siempre están en la sociedad española, todos los meses, ya preparando para el mes de julio. En este momento, para la segunda semana, creemos que es la que vamos a poder estar presente, porque todo depende del movimiento que haya en esa semana. Entonces, porque en sí, uno lo hace porque quiere, la verdad, los que estamos acá es porque podemos, pero no todos los demás pueden acercarse de los socios. Entonces, hay veces se hace muy pesadito. Todo depende de decir, buena voluntad hay, porque si no, no llegaríamos. Y agradecemos especialmente a la sociedad española que nos brinda el lugar para poder hacer todo. Ahora estamos programando un evento de coros que todos los años lo estamos haciendo. Tengo que ponerme de acuerdo, a ver qué posibilidad, porque hay unos arreglitos que está haciendo la sociedad española en los baños, y entonces vamos a ver si podemos disponer de, en qué fecha, viste, del lugar. Pero sí, agradecido porque no nos, este, permanentemente, nosotros también podemos solucionar, ayudarles a ellos. Así lo hacemos, pero bueno, vale lo de ellos. ¡Gracias!